Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Monster Run y en esta oportunidad tenemos nuestro videito de la serie diaria y hoy es el día 80, ha pasado el tiempo volando, ya casi íbamos para los 3 meses y bueno, primero noticias, por ahí ya les dejé un videito con las cosas que se vienen por ahí que fue una ronda de preguntas y respetas con los desarrolladores así digamos, interesante de hacer notar se viene un nuevo contenido POV cross server, todavía no sabemos cuándo una nueva temporada también se viene dentro del juego van a hacer cambios en guild vs guild o gremio vs gremio clan vs clan aparentemente creo que no nos van a dejar poner una torre en 0 o en 1 así que hay que estar pendiente de eso por ahí, bueno, esas cosillas se supone que para julio va a haber el merge de los servidores así que estén pendientes cuando tengan más información por ahí se las hago saber entonces bueno, basta de noticias este videito lo que vamos a estar haciendo es nos vamos a meter con con el tema de de las runas de acá que ya tenemos como para subir acá a ver si podemos mejorar algo aquí y vamos a ver también el tema de la de la colita que necesitamos subirla va a ser un video cortito, sencillito más que todo era para hablarle de las noticias porque sé que no todo el mundo le gusta ver el video de noticias entonces se los dejo también por acá para que lo tengan pendiente miren, vámonos entonces primero con la lámpara que ya, miren, la lámpara llevamos ya un buen rato esperando eran 90 horas no hemos acelerado nada pero creo que ya es hora de acelerar porque vamos a menos de 100 tickets así que le vamos a dar ya tenemos nuestra lámpara nivel 27 y bueno vamos a prepararnos entonces para la lámpara nivel 28 y ahí ya nos piden 41 millones casi nada vamos como por la mitad para una rayita así que bueno hay que darle duro porque recuerden que en nivel 28 algún día cuando lo liberen tal vez para la próxima temporada como nos dijeron por ahí hay un nuevo tier de equipo así que bueno hay que ir preparando eso y por lo pronto vamos a dejar esta cosa aquí creo que aquí ya no podemos subir más este es el máximo la vamos a dejar ahí rodando a ver si podemos sacar algo interesante sobre todo para la build de stone recuerden que estamos armando una build para full stone para ver si la podemos usar con el otro mago aquí ya tenemos una primera pieza y bueno ahí poco a poco le vamos a ir dando aquí que hay correa bueno por la mejora y vamos a darle a la ruleta sorteo instantáneo vamos a ver 400 ya pasamos la de los 400 ok vamos a vamos a dejar el tema de porque como ahorita estamos en guerra de clanes entonces vamos a obtener esferas y vamos a dejar esto para el último día del evento de almas que aunque igual estamos súper lejos pero bueno algo haremos vámonos entonces rápidamente para la granja no vamos a perder mucho tiempo esto hoy igual estoy súper full tengo que hacer muchas cosas entonces no me queda más remedio que hacer esto por lo menos para no perder acumulaciones en la granjita vamos a ver aquí vamos súper bien con la fruta miren que ya llevamos 300 y resto mil de frutas y estamos a punto de hacer otra vez el ya falta poco nos faltan tres semillas de esta para hacer otra vez el el rush en la tienda que creo que nada más nos queda un solo ticket por esta semana si mal no recuerdo vamos a ver bueno aquí ya hicimos esto no tenemos mucho más que hacer creo que solamente nos queda miren vamos a terminar de buscar aquí los enclaves porque creo que tengo uno parqueado si vamos a buscar enclaves en el mío propio está full la cosa nunca me dejan espacio en mi enclave vale que triste donde más nos vamos están full los grandes aquí está otro y nos queda uno solo vamos a ponerlo aquí listo miren lo que vamos a ver entonces en la tienda si nos queda un solo ticket después que hagamos este creo que me voy a enfocar en el de minar para ver que tal funciona eso y tal vez ahí hacemos un videito de eso pero por ahora nos vamos a enfocar en esto bueno creo que aquí puedo subir montour vamos a ver nos interesa yo normalmente no aquí no aquí normalmente uso la nubecita así que le voy a meter todos esos tickets aquí y ahí subimos algo ya la llevamos casi por nivel 63 de acá del dormitorio creo que esto ya me lo había cobrado yo entonces no tengo mucho acumulado mejor nos salimos de aquí y aquí ahorita no nos vamos a meter con esto rápidamente jefe tenemos un ticketcito vamos a cambiarnos a la build mira ahí tenemos un equipo ahorita lo vamos a ver ah bueno de hecho estamos con esa build no me he cambiado rápidamente uy no podemos perdonar eso rápidin chin chin que otra vez lo volví a hacer antes de hacer todos los mejoras ya me van a vamos a oír vamos a ver vamos a hacerle caso a la audiencia vamos a ver primero aquí que nos salió evasión con contraataque ya tenemos la build bueno vamos a vamos a cambiarnos aquí la build de de guerrero para ver si esto es mejor de lo que teníamos contraataque con recuperación este está mejor vamos a meternos con este vendemos nos devolvemos a nuestra build de mago ok miren entonces vamos a darle rápido al tema de la cola que es algo importante que tenemos por ahí vamos a subir aquí esta colita bueno todavía estamos lejos de llegar aquí pero aquí creo que si ya tenemos para entonces vamos a devolver esto y vamos a subir solamente aquí espero que nos alcance y aquí vamos a devolver esto y vamos a subir solo aquí más ataque y ahora nos venimos acá y efectivamente si nos alcanzó para subir aquí entonces miren ya subimos esto al nivel que queríamos para digamos empezar a desbloquear estas dos entonces de aquí en más nos vamos a venir acá con todo lo que nos está sobrando ahorita porque nos interesa seguir subiendo aquí esto es reducción de daño a contraataque y esto es tiempo de aturdimiento nos conviene más por ahora subir esta entonces vamos a darle bueno aquí nada más nos alcanzó para subir una y aquí no podemos hacer nada entonces de aquí en más nos vamos a enfocar en estas dos subirlas a a 10 cada una de estas para después 5 5 y rematar aquí y empezar entonces con la otra rama que yo creo que sería esta de acá ahí después decido qué hago por el momento vamos a meternos acá y vamos a subir creo que me interesa más subir ataque pero nos va a alcanzar por uno solo bueno no importa vamos a hacerlo así perfecto entonces vámonos entonces rápidamente aquí a revisar qué podemos hacer con esto entonces miren ahorita estamos este está bien lo ideal sería tener que estas dos piezas que me están faltando aquí sean del set de este set pero bueno ahorita esto no creo que lo vayamos a cambiar aunque no tiene unas stats así que yo dije que es bruto como me gustan estas de acá mira aquí tengo esta que es daño de habilidad esta que es daño de contraataque no me sirve mucho y esto daño de ataque básico daño de contraataque reducción no esta no no me sirve mucho porque ahorita tengo daño de habilidad ok nada que hacer de este lado tenemos esta que es reducción de daño que tiene aturdimiento con daño de habilidad no no hay nada aquí que nos pueda ayudar que no sirva de este lado vamos a ver bueno aquí sí podría ser pero este es daño a jefe esta por ejemplo es reducción de daño de habilidad reducción de daño a jefe nada de eso nos va a servir ahorita aquí creo que no hay mucho que inventar aunque esta no me gusta mucho la verdad pero no tenemos nada así que nos ayude y de aquí es donde podríamos cambiar algo pero no nos ha salido nada bueno ahí de ese lado está esta nueva aturdimiento entonces miren podemos usar prácticamente todo lo que tenemos aquí esta está demasiado buena tiene daño a jefe tiene daño crítico de habilidad tiene bastantes cosas pero está este colorcito cuando consiga algo mejor que pueda quitarme una de estas la pongo por ahora no tengo nada mejor entonces vamos a ver que podemos subir aquí que podemos subir aquí podemos llevar esta a 8 esta es de defensa y esta es de vamos a llevar esta a 8 primero entonces vamos a poner esto así selección automática no llegamos ni cerca vamos a ahí estamos aquí dorado inferior seleccionamos ni siquiera llegamos bueno pero estamos cerca entonces ya aquí si podemos agarrar esto así manual y vamos a ver que nos sube que estadística nos sube aquí reducción de daño de habilidad bueno aquí tampoco era que había mucho para donde escoger y que nos estaría faltando tal vez subir esta esta que era reducción es que no me gusta eso y aquí es vida aquí está difícil seguir subiendo esa bueno vamos a seguir subiendo esta no esta no vida ataque pero esta ya en 16 vamos a seguir subiendo esta que es daño de habilidad o esta que es tiene aturdimento bueno vamos a subir esta y aquí si nos metemos todo llegamos a 10 bueno cuando lleguemos a 12 ojalá no suba daño crítico de habilidad pero bueno aquí ya se nos acabó la fiesta no podemos hacer mucho más aquí de acá que nos queda simplemente ir a pelear acá para dejarlos libres a ustedes y no fastidiarlo más y esta cosa porque se paró que fastidio vale y vámonos entonces ya hicimos las mejoras que íbamos a hacer vamos a ver que tal nos va aquí con el jefe de gremio revisamos un toquecito la tienda y ahí ya paramos el video 91 no vamos a ver 91 y se nos fue el clon ahí no llegamos a activar la matriz del tarot si no hubiésemos hecho mucho más vamos a cobrar aquí ah mira tenemos otro desafío vámonos vamos a ver si esta vez nos va mejor porque la vez pasada ni siquiera se nos activó por segunda vez el el tarot se fue rápido creo que no vamos a llegar a no llegamos a activar la matriz entonces voy a tener que cambiar esa build porque no me está funcionando la verdad honestamente y vamos a revisar la tiendita que no es que tengamos mucho así que digamos que bruto pero que me conviene esto definitivamente porque nos está costando mucho completar o sea agarrar eso y bueno voy a voy a esperarme para agarrar una de esta y yo creo que con eso vamos bien así que bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye y y y y y